y amigos de fútbol total como están espero súper bien mi gente malas noticias para el barcelonismo que pretendía armar un equipo competitivo malas noticias para messi su gran compañero neymar jr no va a firmar con el barcelona se ha escuchado rumores de que podría regresar al barcelona y armar un tremendo equipazo pero lastimosamente el día de hoy 7 de mayo se acaba de confirmar que neymar sigue en el parís saint germain y esto dice el chiringuito última hora psg neymar renovará hasta el 2026 este mismo sábado según el diario el equipe que es el diario más prestigioso de francia y los más importantes del mundo y dice el barca no ha tenido la capacidad económica suficiente obviamente el problema es de dinero de hecho se hablaba esta mañana de que el barcelona se iba a endeudar una deuda de 500 millones de euros que bueno le iba a entrar por temas de publicidad y demás pero bueno al final eso quedó en veremos y neymar pues ha tomado la acción de asegurar su futuro no y dice la superliga iba a considerar un beneficio considerable e inesperado y también la noticia pues ya se riega en todo el mundo por ejemplo barsky sport desde argentina y se animar se queda en el parís saint germain renueva hasta el 30 de junio de 2026 cobrará 30 millones de euros por temporada y recibirá un bonus importante si el equipo gana la champions league ese es el objetivo número uno en ese momento de alquilafi de ganar la liga de campeones obviamente en ese momento el objetivo también es retener a mbappé que está pues con la idea de irse al real madrid así que ese será el culebrón en los próximos días además estamos pendientes la renovación de messi si se queda en el barça o si da el bombazo y se va al psg con neymar mucho cuidado con esto y la noticia ya llegó a españa por supuesto el diario marca da esta etapa para el día de hoy bombazo neymar amplía su contrato con el parís saint germain hasta el 2026 esto lo asegura el diario el equip y esto dice sport center bombazo de el equip desde parís se informa que neymar renovará este sábado su vínculo con el psg hasta 2026 y vamos a estar pendiente de esa transmisión para saber si se da oficialmente la renovación de neymar esto dice fan 10 desde españa adiós los sueños culés neymar renovará este sábado con el parís saint germain hasta el 2026 tendremos el yoga bonito en las tierras francesas por lo menos por cuatro años más felicidad pura para los parisinos y esto dijo el diario ledes de argentina bomba el fútbol europeo según el equipo neymar renovó hasta el 2026 con el psg de esta forma tiene su contrato que venciente de un año y sepulta los rumores de una posible salida al barça neymar para un rato en el parís saint germain junto y seguirá buscando la champions league junto con mbappé amigos eso es todo por el momento ese es el bombazo del día neymar no irá al barça seguirá en el psg que te parece olvides por favor darle me gusta el vídeo comentar suscribirte nos vemos hasta la próxima chao chao y